Los máxitos ya no lloran, los máxitos facturan. ¡Ey, ey, niño, ey! Se te cayeron 500 pesos. Yo veo mil. Yo solo veo 500. Toma. Hoy tuve un gran día y no deja de que usted me lo arruine. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Lo robaste? ¿Vendrás conmigo a la comisaría? No, hasta mío. Yo lo conseguí con mi nuevo negocio el 14 de febrero. ¿Cuál negocio? Yo vivo al lado de un parque donde van muchas parejas enamoradas. Ajá. ¿Y? Pues yo puse ahí una tienda de acampar con velas y condones para esas parejas. Oh, y tú les cobras para que ellos pasen un buen rato dentro de la tienda, ¿verdad? No. Cuando se están por poner el condón, aparezco yo con esta tijera y le digo. Dame 500 pesos o te corto huevo. Eso es extorsión, niño. Pero si me das el 30% de tus ganancias, yo jamás te vi por aquí. ¿No quieres ver lo que hay en la otra bolsa? ¿Qué tienes en la otra bolsa? El huevo de los que no tenían para pagarme. Algunos solo tenían 200 pesos o 300 pesos y pues. Y otros escondían mis 500 pesos. Ay, nunca te vi por aquí. Sigue tu camino. Maxito, ve a buscar a tu hermano al colegio. Tenos 7 años. No te me hagas el pendejo. Ya sé que tu papá te enseñó a manejar. Bueno, voy en tu auto. No. Al salón sagrado a los vírgenes. ¡No lo puedo creer! Ay, qué lindo un niño. Quiero acariciarlo. Calciame esta. Maxito, ¿qué haces acá? Te vine a buscar allá, monó, que huele feo acá. Tu hermanito menor lo viene a buscar. Por lo menos alguien lo viene a buscar. ¿Vos te abandonó tú a papá? Tienes razón. Oigan, él es mi hermanito de quien les hablé. Él consigue todo lo que quiere. Ok, tarado. Si tu hermanito logra besar a la profesora, todos los pibes te dejamos de pegar. Siempre me pegan. Está bien, pero me debes un favor grande, ¿eh? Lo que quieras. La profe está ahí corrigiendo los exámenes. Bueno, vieja, prepárate para el mejor beso a tu vida. Ah, chico. ¿Qué pasó? ¿Por qué llorar? Ese, ese es el metanero que repitió siete años y es el que más me pega. Te voy a hacer mierda. ¡Te me voy a hacer mierda! Entras a felicitar a tu tía y sales. No quiero que digas nada sobre el bebé que nació sin una orejita, ¿ok? Hola, tía. Qué hermoso bebé. Hola, Maxito. Gracias. Y tú, dime, ¿ya tienes novia o sigues solo? Soy soltero y con dos orejas. ¿Qué trajiste? Un regalo para mi primo, una taza. ¿Y para qué quiere una taza un bebé? No sé, pero la vi, me hizo acordar a él, se parece, ¿no? ¿Dónde está tu madre? Ese bebé será muy inteligente. ¿Por qué lo dices? Pues porque toda la información le va a entrar por una oreja y ahí se le va a quedar, porque no tiene por dónde salir. ¡Seguridad! ¡Sáquen a este niño! ¿Hermana, todo bien? Claro que no, tu hijo le está causando una completa inseguridad a mi bebé. Pues yo diría que una media inseguridad, porque escucha la mitad, ¿no? ¡Caxito! El tía, mi primo tiene un defecto. ¡Ya sé, le falta una oreja! No, tiene un ojo más chiquito que el otro. Oh, sí, eso lo arreglaremos con unos anteojos. Che, se lo van a colgar al culo porque le falta una oreja. ¡Seguridad! ¡Ven y para acá, pendejo! ¡Cuidado con mi oreja que me la va a sacar y me la va a dejar como el primo! Alguien en esta casa está ocultando algo muy grande. ¿Qué, pues, me lo oculta el pantalón? ¿Qué? ¿Ya llegó? Los chinos vinieron por mí. Mónica, vi mi encuentro, pude. Maxito, ella es Agata. La adivina. La llamé para ver qué es lo que me están ocultando. Ah, hola, gata. Mi nombre es Agata. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me llamo yo? Ni idea. No, que muy adivina. Ven aquí, Mónica. Dame tus manos para unir nuestras energías y saber qué te están ocultando. ¿Segura que esto funcionará, Agata? Cierra tus ojos y confía en mí. Esa bruja va a cubrir mi secreto. ¡Lo veo, lo veo! ¿Qué ves, Mónica? ¡Veo a mi esposo! ¡Oh, me salvé! ¿Qué hace tu esposo? ¡Estaba en el baño! Sí, yo también puedo verlo. ¡Oh, también puedo olerlo! ¡Oh, qué comió el maldito! Es el olor de la traición. Dime, Mónica, ¿puedes escucharlo? Yo soy la esclava de Maxito. ¡Yo soy la esclava de Maxito! Yo soy la esclava de Maxito. ¿Eh? ¡Maxito! ¿Qué? ¡Haz algo útil y voy a descubrir qué oculta a tu padre! ¡Hala, oculta a otra familia! ¡Mamá, ya llegué! ¡Mamá, me voy a dormir! ¡Maxito, ven aquí! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Puta, Max! ¡Me van a echar a la casa! ¡Amor, ya llegué y me voy a dormir! ¡Ay, hay gente durmiando en el piso! ¡Maxito! ¡Ya, mamá! ¡Firme! ¿Qué afirmo? ¡No, tú, ponte firme! ¡Ya! ¿Cuál es la primer regla de esta casa? ¡Nunca llegan a estar en... abriera! ¿Y cuál es tu estado en este momento? ¡Ay, soltaro! ¡Tu estado de salud! ¡Abrio! ¡Ah, estoy... abriera! ¿Y cuál es el castigo por eso? ¡Tres patas con chancla! ¡Correcto, va a la primera! ¡Eh! ¿Te dolió? ¡Ni un poquito! ¡Ah, no! ¡Veamos ahora! ¡Eh! ¿Te dolió? ¡Ni lo hacen! ¡Eh! ¡Ahora sí te voy a dar con todo! ¡Aaaaaaah! ¡Ah! ¿Por qué no te duele? ¡Porque no me estás pegando a mí! ¿Eh? ¡Ay, cariño, no te vi! Ya no vuelvo a tomar nunca más, mi amor. ¡Jejeje! ¿Por qué no quieres jugar al papá y la mamá? ¡Porque somos primos! ¡Pero solo es un jueito! ¡Pero siempre se te olvida que somos primos y te pones rara! ¡Siempre tienes que arruinar todos los juegos! ¡Está bien, jugamos! ¡Yo seré el papá! ¡No, tú serás el gato! ¡Yo la mamá y Maxito el papá! Bueno, familia, yo me voy a trabajar. ¡No, cariño, no te vayas! ¡Que no te llame un besito aquí, yo otro aquí, yo otro aquí! ¡Si no trabajo, no hay pan en la mesa! ¿Quién necesita comida cuando nos podemos comer nosotros? ¡Pues comete al gato, yo me voy a trabajar! ¡Que no te vas a ningún lado, hija! ¡Te quejas acá! ¡Desbloqueame tu celular! ¡Ya la pasas, está loca! ¡Tienes auto en tu trabajo, ¿verdad? ¡Por eso tanto prisa! ¡Ah, no, que no te nota! ¡Sbloqueame el teléfono! ¡Mickey, ataque a la yugulara, la loca esta! ¡Pues comete al infiel desgraciado! ¡Ay, huamaca, se puso tóxica! ¡Pues comete a tu celular desgraciado! ¡Gato, mierda, inútil! ¿Cuál es la clave? ¡Yo soy un pájaro, yo soy un pájaro, la clave! ¿Ya ves dónde te costaba? ¡Yo soy un pájaro! ¡No, gato malo, yo no soy un pájaro! ¡Ay, gato mío, gato! ¡Ah, bueno, yo me voy a trabajar! La clase de hoy será muy especial. Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia. Tú, Violeta, ven aquí. Y yo, voy. Bien, Martín, estás en una cena romántica con Violeta, los dos solos. ¡Ay, no, qué asco! No me interrumpas, carada. Están en una cena los dos solos y tienes que ir al baño. ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe. ¡Ya me cago! Eso es ordinario y vulgar. Tienes uno. ¡Susho, cochino! Pregúntame a mí, viejo. No, tú no. Tú, libritos. ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Eh, ya sé, ya sé. Querida Violeta, debemos ir al tocador para tocarme y soltar un líquido. No, así no. No, no, no. Basta, eres un asco. Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda. ¡Bevertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esa, la de Francia. Ok, Maxito. A ver, ¿cómo le dirías que tienes que ir al baño? Con su permiso, mi lady. Debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo. Un amigo que usted conocerá luego de esta cena. ¡Bravo! ¿Quiero conocer a su amigo? ¡No! José, querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, 10 años ya. ¡Qué locura! Mira, ella es mi niña, Shakura. Hola, princesa. Y él es mi hijo, Maxito. ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso. Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa. Ah, sí. Bueno, pero luego tú saliste con la mía. Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos. Ah, sí. Tu esposa me decía lo mismo en la cama. Ah, sí. Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa. Eres un hipócrita. Tú eres el hipócrita. ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Por detrás dormías con mi mujer. A vos te voy a poner a dormir en el piso. Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa. Yo aún recuerdo los gemidos de la tromba. Eres una escoria traída. ¡SOR BASURA! Con vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija. Ey, espera, mira. Amor de jóvenes. Sabes una cosa, José. No debemos pelear. Verlos a ellos dos me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante. ¡Ellos son hermanos! ¿Qué? ¡La puta que te falló! ¿Por qué no me dijiste? Primer día de clase. Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón. ¡Ah, bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli. Sí, los niños suelen ser muy crueles, pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga. Tú haz lo que tu corazoncito diga. Mi corazón solo late por ella. Mejor haré lo que mi cabeza me dice. Ey, ¿ya viste a Mariano? ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano. Estás pisando mi tierra. ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra. Ey, ey, Maxito, vete a dirección. ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón. ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo. Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no, yo le he pagado un pichi. ¿Cuál pichi? Al que te pegan una chichi. ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón. Señor juez, si amar es un delito, entonces me declaro culpable. Usted está aquí por apuñalar a su jefe. Sí, pero por amor a mi esposa, ese cabrón se la chingó. Lo sentencio a 40 años de prisión. ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión, él es quien lleva la comida a casa. No puedo, esa juez me tiene odio porque me besé con tu esposa. Aléjate de mi esposa, nano, te meto con tu padre. Oh, entonces soy la única que puede sacarlo de ahí. Disculpe, señor juez, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito. Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar. Sí, de hecho, sí hay algo que usted puede hacer. ¡Haré lo que sea! Ay, José, 40 años de prisión, ¿qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica. Pues hay una manera. Entonces hazlo, sin importar lo que sea. El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él te iba a rebajar un año de prisión. ¿Qué? Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador. Pues ve y hazlo ahora porque ya te dieron la libertad. Pues lo haré. ¿Un momento qué? Eres libre. Cuando manchas algo. Lo que tú ves. ¿Y qué? Lo que ve tu madre. Mamá, lo siento, pero es muy pequeña. ¿Mamá? 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 ¿Está comiendo un helado? ¿Qué? Ah, qué río está. Ah, pero mi madre. Caliente está. Ah, qué caliente. Pensamientos de los profesores. Bueno, vamos a ponerles un examen. Bueno, no, una es muy poco. Vamos a ponerles diez. A ver, se han portado muy bien, entonces les podría poner el examen. Fácil. Nah, mejor súper difícil. A ver, esto ya lo hemos dado, esto también. ¡Esto no lo hemos dado! Lo voy a poner en el examen. Ay, siento que estoy siendo demasiado buena con ellos. O sea, en vez de cincuenta les voy a poner cien ejercicios. Ay, de verdad, qué buena profesora soy. ¿Cuándo se van tus padres y te cuida tu abuela? Iker, nos vamos, ¿vale? Adiós, pásároslo bien. Gracias. Espera, ¿podremos ver la peli esa el otro día? Iker, te dije que no. Además, vino vuestro abuelo y os va a cuidar. ¿Qué tal estáis? Venga, adiós. Vale, ahora que se han ido, ¿quieres ver la peli esa? ¿En serio? Sí, pero no se lo cuentes a tus padres, ¿eh? Gracias. Good morning, class. How's everyone doing? Hola, profesora. ¿Qué tal te va? ¿Qué vamos a hacer hoy? In English, please. O te vas a tomar por culo for a dimi clase. So, yeah. The first thing we're gonna do today is we're gonna do a... A listening, okay, and then a speaking. Ana. Profesora, que me estoy cagando y necesito ir al baño ya. ¿Qué? I don't understand. You gotta say it in English. Por favor, profesora, que no lo sé decir. No me vengas con estas. Oh, then you're not going, you motherfucker. Trucker. What? Okay, so we're gonna start, okay? Hola, niño. ¿Tú sabes si tu madre tiene cuca? Nah, ¿cómo crees si yo salí por un culo? Hazme un favor y llámala, ¿sí? A mamá hay un degenerado aquí en la puerta. ¿Un qué? Hola, señora. Quería saber si usted tiene cuca. Oh, ¡largo de aquí! Al día siguiente. ¿Y ahora qué quieres? Pues quiero saber si usted tiene cuca. ¡Te dije que te largaras, degenerado! ¿Puedes creer que todos los días viene un degenerado a preguntarme si tengo cuca? Ah, sí, pues hoy tengo franco. Solo dime cuando venga que yo lo voy a atender. Allí está, es él. Atiéndelo tú, yo me esconderé tras la puerta. ¿Qué? ¿Qué quieres? Me va a decir si tiene cuca o no tiene. Dile que sí para saber cuáles son las intenciones de este maldito. Ah, pues sí, sí tengo. Entonces sígale al maldito de su esposo que la empiece a usar y deje de usar la de mi esposa. ¿Quién es esa perra ahí? ¿Quién es? No sé, amor, te juro que... Y este es mi hijo más chiquito. ¿Chiquito el que tenía ahí abajo? ¿Este es el que dices que está obsesionado con el dinero? Y con tu mamá también. Desde mi punto de vista solo veo dos opciones. O termina el resto de su vida en prisión o será un gran empresario multimillonario. La prisión es para los perdedores que no saben planificar ni borrar evidencia. ¿Y cuál es tu método preferido para hacer dinero? Mirar videitos en internet. ¿Y así ganas dinero? Obvio, mira, en Sprite y NT ya gané 200 dólares solo viendo videos. No te creo nada. ¿Qué me importa si me creé o no? El dinero ya lo retiré de mi cuenta, mira, aquí ya está. ¿200 dólares solo viendo videos? ¿Cómo lo hiciste? Para empezar debes registrarte en el costo que dejé en mi perfil con tu número de teléfono. Y ahí mismo obtendrás la app. Una vez dentro debes canjear el paquete de regalo y luego solo completar las tareas viendo videos todos los días. Cuando tengas dos meses viendo videos solo tienes que ir a mi bolso y aquí está para retirar el dinero a tu cuenta bancaria o a tu billetera virtual. En el costo que está en mi perfil hay un grupo de WhatsApp donde te van a ayudar para que ganes dinero. Voy a estar aquí corrigiendo los exámenes. No quiero que hagan ni un ruido, ¿ok? Malditos niños, ya no los aguanto. Si mi mamá fuera un elefante y mi papá también, yo sería un elefantito. Ey, que parte de que cierres la boca, ¿no entendiste? Si mi papá fuera un perro y mi mamá una perra, yo sería un cachorrito. Que déjese cantar, deja de cantar que estoy corrigiendo los exámenes de matemáticas. Ah, pero si mi mamá fuera una gata y mi papá un gato, yo sería un gatito. Ah, pero si tu mamá fuera una zorra y tu padre un mono que no sabe educar a sus hijos, ¿tú qué serías, eh? Pues yo sería el profesor de matemáticas. Disculpe, ¿no había un niño como de esta altura con gorritas? ¿No ve que soy ciego? Oh, ya veo. Yo no. Bájese el pantalón, por favor. No, no lo haré, usted se va a reír de mí. Señor, llevo 30 años siendo veterinario y nunca me ha reído de nadie. ¿Cómo que veterinario? ¿Quiere que lo cura o no? Bájese el pantalón. Está bien, está bien, pero no se vaya a reír, ¿eh? Dale, hija, que no. Ah, ya vio, usted me prometió que no se iba a reír. Lo siento, lo siento. Ah, que se parece a esta pila, jeje. Ya, ¿me va a curar o no? Lo siento, lo siento. Dios mío, ¿cuál es el problema que tiene? Pues anoche me picó algo y ahora está muy, pero muy inflamado. Maxito, ¿otra vez haciéndote pasar por un doctor? ¡Oh, qué le hiciste a ese pobre hombre! Yo no le hice nada. Le cortaste el miembro y ahora nos va a demandar. Ya ven, por eso nunca vengo al médico. Buenas noches, cariño. Apaga el teléfono y duermite, ¿ok? Apaga la puerta y cerrame la luz, porfa. Jejeje. ¿Qué te dije de hacer? ¿Con qué fácil engañarla? ¡Cachengado! ¿Con qué fácil engañarme? ¡Dame eso! ¡Ah, lo que parece! ¡Oh, lo sabía! ¡Otra vez querías amanecerte armando rompecabezas! Pa, 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 pa... ¡Perreito! ¡Pero es divertido! ¡Me ayudo a concentrarme! ¿Concentrarte en qué? ¡Si vives distraído! A ver, ¿de qué se trata? Se llama Puzzle Time y tienes muchos rompecabezas para armar. Mira, elige uno y inténtalo. ¡Ahora no! ¡Ahora te vas a dormir, ¿ok? ¡Me celos! Buenas noches. Ok, y esta última pieza va... ¡Aquí terminé por fin! Mamá, ya volví a la escuela. Puedo jugar Puzzle Time. ¿Cómo que volviste del colegio? Si hace un rato estabas durmiendo. No, eso fue hace tres días. ¿Llevo tres días jugando? Nah, bro. No, más solo un día. ¡Ah! ¿Cómo que...? Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta. ¡Uh! La vieja hace siempre a tía comentarios malos. Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia. Pues en eso no se equivoca. ¡Andando! ¡Que lo cumpla la tía Marta! ¡Que lo cumpla feliz día! ¡Años tía Marta! ¡Ah, tápalo tú! ¡Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí! ¡Al virgen cantor! ¡A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa! ¡A su esposa que tiene la casa hacha un desastre! ¡Y cómo olvidarme del niño rata! ¡Camaejos, controlate que es el cumpleaños! Sí, sí. ¿Y mi hermanito sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga tía, ¿por qué nadie vino a saludarla solo nosotros? Porque están todos ocupados. Sí, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? ¡Mi hijo es inocente! Sí, claro. ¿Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital? ¡Son cosas que pasan! Sí, como tu marido que te dejó por una más joven. ¡Me cambió por un casio! ¡Hola papi! ¡Quería pedirte algo! Hola, mi princesita de mi corazón, claro que así pídame lo que usted quiera, mi vida. Quiero que conozcas a mi novio y lo trates bien. ¡Holi! Ah, claro que sí, mi amor, tu novio tiene algo en la frente. Oh, ¿qué tengo? ¡Un plomazo, hijo de puta! ¡Salí de mi casa! ¡Nadie toca a mi bebé! ¡Papá, ya tengo 34 años! ¡José, guarda ese rifle! ¡Acá tengo otro rifle para vos! ¡Ah, ah, ah! Ah, papá, ya tengo 7 años y quiero que conozcas a mi novia. Yo ya tenía novia a los 2 años. Sí, bueno, se llama Agata. ¡Qué pedo! ¡Uy, mexicana! Hasta mayorcita, pero mientras más mayor, más experiencia. Los años me hicieron bien puta. Bueno, tienen mi consentimiento, sean muy felices. Nadie te ha pedido tu consentimiento, solo te quería decir que nos vamos a quedar en el hotel todos los fines de semana en un jacuzzi. Bueno, diviértanse y cuídense. Hasta cuide ella porque le voy a hacer acelerar el corazón, capaz que le haga un infarto. Igualito a tu padre, toma, llévate mi auto. Bueno, ya vamos por cigarrillos y condones. ¡Vamos, pues! Señora, maté lo que escondé abajo de su falda, después le explico el porqué. Está bien, niño, rápido, matete. Muchas gracias, debo la vida. Señora, vi a un niño corriendo en esta dirección. Ah, sí. Sí, acabo de verlo, se fue corriendo para allá. Muchas gracias, señorita. Se fue para allá, atrápenlo. Está pierna más suave. ¿Ya puede salir, niño? Muchas gracias, señora. No quiero ir al ejército y ellos me quieren obligar a ir a la guerra. Está bien, niño, tranquilo. Te entiendo perfectamente, sé muy bien de lo que hablas. Cool. A propósito, tiene unas piernas muy suaves. Pues, si hubieras tocado un poco más arriba, habrías tocado las bolas más suaves de tu vida. ¿Qué? Yo tampoco quiero entrar al ejército. ¿Dónde está mi bebé? Mónica, su hijo tuvo unas complicaciones y tuvimos que ponerle oxígeno. Pero ya está bien. ¿Cómo que le puso oxígeno? No, doctor, no me diga eso. Tranquilos, por favor, el bebé ya está bien. No, no está bien, nada está bien. Nosotros queríamos ponerle Maxito en oxígeno. Ok, y a partir de ahora solo hablaré con la madre. ¿Por qué tiene los ojos blancos? ¿Qué? Qué raro, hace un ratito estaba bien. ¿Acaso no lo entiendes, mujer? ¿Qué cosa? Pariste un niño con el biakugan. Nunca antes vi algo así, no hay explicación científica para esto. ¡Se lo acabo de decir! Al doctor morirá atropellado. ¡Sus primeras palabras! Dijo que me van a atropellar, ¡qué estupidez! A mi mamá le dará una luz en la cabeza. ¡El señor me iluminará con su luz! ¡Ay, no, sigo yo! A mi papá le dará un infarto. ¡No puede ser! Y lo aceptaré como el hombre que soy. Llama a un doctor, llama a un doctor. ¡Me está dando un infarto! ¡No puedo! Yo también estoy esperando mi infarto. Un momento. Voy a confesarme con el padre Gabriel. ¡Ay, qué lindo mi hijo! Confesando sus pecados, es tan bueno. ¿Qué onda, viejo? Maxito, eres tú. Contigo quería hablar. ¿Qué? Alguien se robó el dinero de la iglesia y creo que fuiste tú. ¿Cómo es? Si no lo escucho nada. Que devuelvas el dinero de la iglesia. No, no se escucha nada. Dejá de hacerte el pendejo y dame la plata. ¿Qué quiere con mis patas? No, patas, no. La plata, la plata de la iglesia. No, no escucho nada. Pero hagamos esto. Cambiemos de lugar a ver si usted me escucha a mí. Ok, cambiemos. Bien, a ver. Habla para que veas que sí se escucha. ¿Usted sabe quién se acuesta con la hija del carnicero después de misa todos los domingos? Ay, carajo, es verdad, no se escucha nada. Al sábado a la noche usted fue a bailar y lo vi perreando con una chica. No, no, tienes razón, no se escucha nada. Qué raro, eh, qué raro. Padre, no dejo de pensar en usted desde el día en el que traicionamos juntos a mi marido. ¿Otra vez engañaste a mi papá? Ay, qué raro, no se escucha nada aquí. Adiós. La clase de hoy será muy especial. Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia. Tú, Violeta, ven aquí. Y yo, voy. Bien, Martín, estás en una cena romántica con Violeta, los dos solos. Ay, no, qué asco. No me interrumpas, carada. Están en una cena los dos solos y tienes que ir al baño. ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe. Ya me cago. Eso es ordinario y vulgar. Tienes uno. Sucio, cochino. Pregúntame a mí, viejo. No, tú no. Tú, libritos. ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Eh, ya sé, ya sé. Querida Violeta, debo ir al tocador para tocarme y soltar un líquido. No, así no. No, 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 basta. Eres un asco. Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda. ¡Bevertido! ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esta, la de Francia. Ok, Maxito. A ver, ¿cómo le dirías que tienes que ir al baño? Con su permiso, mi lady. Debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo. Un amigo que usted conocerá luego de esta cena. ¡Bravo! Quiero conocer a su amigo. ¡No! José, querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, 10 años ya. ¡Qué locura! Mira, ella es mi niña Shakura. Hola, princesa. Y él es mi hijo, Maxito. ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso. Pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa. Ah, sí. Bueno, pero luego tú saliste con la mía. Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos. Ah, sí, tu esposa me decía lo mismo en la cama. Ah, sí. Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa. Eres un hipócrita. Tú eres el hipócrita. ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Por detrás dormías con mi mujer. A vos te voy a poner a dormir en el piso. Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa. Yo aún recuerdo los gemidos de la tromba. Eres una escoria traída. ¡No, basura! No vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija. Ey, espera, mira. Amor de jóvenes, sabes de una cosa, José, no debemos pelear. Verlos a ellos dos me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante. ¡Ellos son hermanos! ¿Qué? ¡Puta que te payó! ¿Por qué no me dijiste? Bueno, Ana, ¿me vas a enseñar las notas o no? Ay, no. ¿Ha llegado el momento? Hace una semana acabó el colé y mis notas... Vamos a decir que no fueron las mejores. Así que para que mi madre no me echase la boca decidí imprimir unas falsas con todo 10. A ver si se lo cree. Aquí están. A ver. El otro día decidí meterme en las cámaras y vi que Ana está imprimiendo notas falsas. Entonces, bueno, voy a fingir que no sé nada, a ver si es capaz de mentirme a la cara. Hija, que no pasa nada así. ¿Qué? ¿Tú obvieses? Eh, sí, es que he decidido esforzarme todo el año, ya sabes. Estaba todo el rato de fiesta, a mí que me cuenta. No he tocado ni un libro en todo el año. Que sepas que estoy orgullosísima de ti por esforzarte tanto. Oh, gracias. No te lo había dicho, pero mañana tengo una reunión con tu tutora y tengo unas ganas de ver su cara de orgullosa. No tengo ninguna reunión. Me encanta ser mala. ¿Laura qué hago? Todo el pleno ha fracasado. Se lo tengo que decir. Mamá, te tengo que decir algo. Dime, ¿eh? Esas no son mis notas, son falsas. No. ¿En serio? ¿Por qué lo dices así? ¿Lo sabías? Ana, tenemos cámaras en casa. Estás castigado. Sí, 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 creo que la encontraron en Roma en 728 a.C. ¿Qué es? Es de 727 a.C. No viene de Roma, viene de Babilonia. A ver si te enteras un poco. Sí, lo siento. Eso, eso lo de inflaze. Es la puerta de Mesopotamia. Iker, esos son los baños. Por favor, es lo mismo. Guau, una roca. Ah, mira, otra roca. Sí, era asqueroso. Pero ¿y cómo sabemos que es verdad? O sea, podrían haber cogido cualquier piedra y haber dicho, ¡Ese fue el baño del faraón! Y que miran los detalles, la curvatura. ¿Y ves eso de ahí? Era porque los mapaches lo rascaban. No me lo puedo creer. ¡Pues es cierto! Primer día de clase. Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón. ¡Bienvenido a la escuela! ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Creo que un niño me hizo boli. Sí, los niños suelen ser muy crueles, pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga. Tú haz lo que tu corazoncito diga. Mi corazon solo late por ella. Mejor haré lo que mi cabeza me dice. Ey, ¿ya viste a Mariano? ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano. Estás pisando mi tierra. ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra. Ey, ey, Maxito, vete a dirección. ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón. ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pega en el huevo. Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no, yo le he pegado un pichi. ¿Cuál pichi? Que te pegan una chichi. ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón. Señor juez, si amar es un delito, entonces me declaro culpable. Usted está aquí por apuñalar a su jefe. Sí, pero por amor a mi esposa, ese cabrón se la chingó. Lo sentencio a 40 años de prisión. ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión, él es quien lleva la comida a casa. No puedo, ese juez me tiene odio porque me besé con su esposa. Aléjate de mi esposa, nano, te meto con tu padre. Oh, entonces soy la única que puede sacarlo de ahí. Disculpe, señor juez, ¿habrá algo que yo pueda hacer para que usted retire los cargos contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito. Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar. Sí, de hecho, sí hay algo que usted puede hacer. ¡Haré lo que sea! ¡Ay, José, 40 años de prisión! ¿Qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica. Pues hay una manera. ¡Entonces hazlo! ¡Sin importar lo que sea! El juez me dijo que cada vez que yo duerma con él te iba a rebajar un año de prisión. ¿Qué? ¡Cuando salga de aquí apuñalaré a ese maldito abusador! Pues ve y hazlo ahora porque ya te dieron la libertad. ¡Pues lo haré! ¿Un momento, qué? ¡Eres libre! Hola, niño. ¿Tú sabes si tu madre tiene cuca? Nah, ¿cómo crees si yo salí por un culo? Hazme un favor y llámala, ¿sí? ¡A mamá hay un degenerado aquí en la puerta! ¿Un qué? Hola, señora. Quería saber si usted tiene cuca. ¡Oh! ¡Largo de aquí! Al día siguiente. ¿Y ahora qué quieres? Pues quiero saber si usted tiene cuca. ¡Te dije que te largaras, degenerado! ¿Puedes creer que todos los días viene un degenerado a preguntarme si tengo cuca? ¿Ah, sí? Pues hoy tengo franco. Sólo dime cuando venga que yo lo voy a atender. Allí está, es él. Atiéndelo tú, yo me esconderé tras la puerta. ¿Qué? ¿Qué quieres? Me va a decir si tiene cuca o no tiene. Dile que sí para saber cuáles son las intenciones de este maldito. Ah, pues sí. Sí tengo. Entonces dígale al maldito de su esposo que la empiece a usar y deje de usar la de mi esposa. ¿Quién es esa perra? ¿Quién es? No sé, amor, te juro que... Y este es mi hijo más chiquito. ¿Chiquito el que tenía ahí abajo? Este es el que dices que está obsesionado con el dinero. Y con tu mamá también. Desde mi punto de vista solo veo dos opciones. O termina el resto de su vida en prisión o será un gran empresario multimillonario. La prisión es para los perdedores que no saben planificar ni borrar evidencia. ¿Y cuál es tu método preferido para hacer dinero? Mirar videitos en internet. ¿Y así ganas dinero? Obvio, mira, en Sprite y en T ya gané 200 dólares solo viendo videos. No te creo nada. ¿Cómo me importa si me creo o no? El dinero ya lo retiré de mi cuenta, mira, quieta. ¿200 dólares solo viendo videos? ¿Cómo lo hiciste? Para empezar debes registrarte en el curso que dejé en mi perfil con tu número de teléfono. Y ahí mismo obtendrás la app. Una vez dentro debes canjear el paquete de regalo y luego solo completar las tareas viendo videos todos los días. Cuando tengas dos meses viendo videos solo tienes que ir a mi bolso y aquí está para retirar el dinero a tu cuenta bancaria o a tu billetera virtual. En el curso que está en mi perfil hay un grupo de WhatsApp donde te van a ayudar para que ganes dinero. Voy a estar aquí corrigiendo los exámenes. No quiero que hagan ni un ruido, ¿ok? Malditos niños, ya no los aguanto. Si mi mamá fuera un elefante y mi papá también, yo sería un elefantito. Ey, que parte de que cierres la boca, ¿no entendiste? Si mi papá fuera un perro y mi mamá una perra, yo sería un cachorrito. ¡Que déjese cantar, deja de cantar que estoy corrigiendo los exámenes de matemáticas! Ah, pero si mi mamá fuera una gata y mi papá un gato, yo sería un gatito. Ah, pero si tu mamá fuera una zorra y tu padre un mono que no sabe educar a sus hijos, ¿tú qué serías, eh? Pues yo sería el profesor de matemáticas. Disculpe, ¿no veo a un niño como de esta altura con gorritas? ¿No ve que soy ciego? Oh, ya veo. Yo no. Bájese el pantalón, por favor. No, no lo haré, usted se va a reír de mí. Señor, llevo 30 años siendo veterinario y nunca me ha reído de nadie. ¿Cómo que veterinario? ¿Quiere que lo cura o no? Bájese el pantalón. Está bien, está bien, pero no se vaya a reír, ¿eh? Dale, hija, que no. Ah, ya vio, usted me prometió que no se iba a reír. Lo siento, lo siento. Ah, que se parece a esta pila. Ya, ¿me va a curar o no? Lo siento, lo siento. Dígame, ¿cuál es el problema que tiene? Pues anoche me picó algo y ahora está muy, pero muy inflamado. Maxito, ¿otra vez haciéndote pasar por un doctor? Oh, ¿qué le hiciste a ese pobre hombre? Yo no le hice nada. Le cortaste el miembro y ahora nos va a demandar. Ya ven, por eso nunca vengo al médico. Buenas noches, cariño. Apaga el teléfono y dormite, ¿ok? Apaga la puerta y cerrame la luz, porfa. ¿Qué te dije de ese? ¿Qué fácil engañarla? ¿Qué chingado? ¿Con qué fácil engañarme? ¡Dame eso! ¡Ah, lo que parece! ¡Oh, lo sabía! ¿Otra vez querías amanecerte armando rompecabezas? Pa, 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 perre, perreíto. Pero, así va, tío. Me ayuda a concentrarme. ¿Concentrarte en qué? Si vives distraído. A ver, ¿de qué se trata? Se llama Puzzletime y tienes muchos rompecabezas para armar. Mira, elije uno y inténtalo. Ahora no. Ahora te vas a dormir, ¿ok? Me celos. Buenas noches. Ok, y esta última pieza va Aquí terminé por fin Mamá, ya volví a la escuela, puedo jugar Puzzle Time ¿Cómo que volviste del colegio si hace un rato estabas durmiendo? No, eso fue hace tres días ¿Llevo tres días jugando? Nah, bro, más solo un día ¿Cómo que...? Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta Uh, la vieja se hacía empatía comentarios malos Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia Pues en eso no se equivoca, andando ¡Que lo cumpla la tía Marta! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz cumpleaños, tía Marta! ¡Cállate, palo tú! ¡Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí! ¡Al virgen cantor! ¡A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa! ¡A su esposa que tiene la casa hecha un desastre! ¡Y cómo olvidarme del niño rata! ¡Camaejos, controlate que es el cumpleaños! Y dime, hermanito, ¿sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga, tía, ¿por qué nadie vino a saludarla? Solo nosotros Porque están todos ocupados O sea, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? Mi hijo es inocente Sí, claro ¿Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital? Son cosas que pasan Sí, como tu marido que te dejó por una más joven ¡Me cambió por un casio! Hola, papi, quería pedirte algo Hola, mi princesita de mi corazón Claro que al sí pídame lo que usted quiera, mi vida Quiero que conozcas a mi novio y lo trates bien Oli Ah, claro que sí, mi amor Tu novio tiene algo en la frente Oh, ¿qué tengo? ¡Un plomazo, hijo de puta! ¡Salí de mi casa! ¡Nadie toca a mi bebé! ¡Papá, ya tengo 34 años! ¡José, guarda ese rifle! ¡Acá tengo otro rifle para vos! ¡Ah, papá! Ya tengo 7 años y quiero que conozcas a mi novia Yo ya tenía novia a los 2 años Sí, bueno, se llama Agata ¿Qué pedo? ¡Uy, mexicana! Hasta mayorcita, pero mientras más mayor, más experiencia Los años me hicieron bien puta Bueno, tienen mi consentimiento, sean muy felices Nadie te ha pedido tu consentimiento Solo te quería decir que nos vamos a quedar en el hotel todos los fines de semana en un jacuzzi Bueno, diviértanse y cuídense Hasta cuide ella porque le voy a hacer acelerar el corazón Capaz que le haga un infarto Igualito a tu padre Toma, llévate mi auto Bueno, ya vamos por cigarrillos y condones Vamos, pues Señora, maté lo que escondé abajo de su falda Después le explico el porqué Está bien, niño, rápido, matete Muchas gracias, debo la vida Señora, vi a un niño corriendo en esta dirección Ah, sí Sí, acabo de verlo, se fue corriendo para allá Muchas gracias, señorita Se fue para allá, atrápenlo Está pierna más suave Ya puede salir, niño Muchas gracias, señora No quiero ir al ejército Y ellos me quieren obligar a ir a la guerra Está bien, niño, tranquilo Te entiendo perfectamente Sé muy bien de lo que hablas Cool A propósito, tiene unas piernas muy suaves Pues si hubieras tocado un poco más arriba Habrías tocado las bolas más suaves de tu vida ¿Qué? Yo tampoco quiero entrar al ejército ¿Dónde está mi bebé? Mónica, su hijo tuvo unas complicaciones y tuvimos que ponerle oxígeno Pero ya está bien ¿Cómo que le puso oxígeno? No, doctor, no me diga eso Tranquilos, por favor, el bebé ya está bien No, no está bien, nada está bien Nosotros queríamos ponerle Maxito en oxígeno Ok, y a partir de ahora solo hablaré con la madre ¿Por qué tiene los ojos blancos? ¿Qué? Qué raro, hace un ratito estaba bien ¿Acaso no lo entiendes, mujer? ¿Qué cosa? Pariste un niño con el biakugan Nunca antes vi algo así, no hay explicación científica para esto ¡Se lo acabo de decir! Al doctor morirá atropellado Sus primeras palabras Dijo que me van a atropellar, qué estupidez A mi mamá le dará una luz en la cabeza El señor me iluminará con su luz Ay, no, sigo yo A mi papá le dará un infarto No puede ser, ok Y lo aceptaré como el hombre que soy Llama a un doctor, llama a un doctor Me está dando un infarto No puedo, yo también estoy esperando mi infarto Un momento Voy a confesarme con el padre Gabriel Ay, qué lindo mi hijo, confesando sus pecados Es tan bueno ¿Qué onda viejo? Maxito eres tú Contigo quería hablar ¿Qué? Alguien se robó el dinero de la iglesia y creo que fuiste tú ¿Cómo dice? No lo escucho nada Que devuelvas el dinero de la iglesia No, no se escucha nada Deja de hacerte el pendejo y dame la plata ¿Qué quiere con mis patas? No, patas no, la plata, la plata de la iglesia No, no escucho nada, pero hagamos esto Cambiemos el lugar a ver si usted me escucha a mí Ok, cambiemos Bien, a ver, habla para que veas que sí se escucha ¿Usted sabe quién se acuesta con la hija al carnicero después de misa todos los domingos? Ay, carajo, es verdad, no se escucha nada Al sábado a la noche usted fue a bailar y lo vi perreando con una chica No, no, tienes razón, no se escucha nada Qué raro, eh, qué raro Padre, no dejo de pensar en usted Desde el día en el que traicionamos juntos a mi marido ¿Otra vez engañaste a mi papá? Ay, qué raro, no se escucha nada aquí Adiós La clase de hoy será muy especial Aprenderemos a tratar a una dama con elegancia Tú, Violeta, ven aquí Y yo, voy Bien, Martín Estás en una cena romántica con Violeta, los dos solos Ay, no, qué asco No me interrumpas, carada Están en una cena los dos solos y tienes que ir al baño ¿Cómo le dices que vas al baño? No sé, profe, ya me cago Eso es ordinario y vulgar, tienes uno Sucio, cochino Pregúntame a mí, viejo No, tú no Tú, libritos ¿Cómo le dirías a Violeta que tienes que ir al baño en medio de una cena romántica? Eh, ya sé, ya sé Querida Violeta, debemos ir al tocador para tocarme y soltar un líquido No, así no No, 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 basta, eres un asco Tienes un cero enorme y Violeta te pondrá una demanda Pervertido ¿Acaso nadie tiene un poco de elegancia en esta clase? Yo tengo la elegancia esta, la de Francia Ok, Maxito, a ver ¿Cómo le dirías que tienes que ir al baño? Con su permiso, mi lady Debo ir a darle un apretón de manos a un amigo íntimo Un amigo que usted conocerá luego de esta cena ¡Bravo! Quiero conocer a su amigo ¡No! José, querido, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Mi hermano, diez años ya ¡Qué locura! Mira, ella es mi niña Shakura Hola, princesa, y él es mi hijo Maxito ¿Qué onda, gato? ¿Qué me dijo? Nada, no le hagas caso, pero dime, ¿por qué fue que nos dejamos de ver y de juntarnos? Porque saliste con mi esposa Ah, sí, bueno, pero luego tú saliste con la mía Sí, ella me decía que yo la tengo más grande que vos Ah, sí, tu esposa me decía lo mismo en la cama Ah, sí, ja, ja Te di lo mejor de mi amistad y me pagaste durmiendo con mi esposa Eres un hipócrita Tú eres el hipócrita ¿Qué me miraste? ¿Uto o qué? Por detrás dormías con mi mujer A vos te voy a poner a dormir en el piso Si te beso ahora mismo, ¿qué haces? Nunca me dejé de ver con tu esposa Yo aún recuerdo los gemidos de la toalla Eres una escoria traída ¡No, basura! Con su vergüenza, mi hijo algún día se chingará a tu hija Ey, espera, mira Amor de jóvenes Sabes una cosa, José No debemos pelear Verlos a ellos dos Me hizo dar cuenta de que el amor es lo más importante Ellos son hermanos ¿Qué? La puta que te falló, ¿por qué no me dijiste? Primer día de clase Ey, ¿tú conoces a Pimpón? ¿Pimpón? El que te pega un cachetón Bienvenido a la escuela ¿Cómo estuvo tu primer día de clases, cariño? Claro que un niño me hizo boli Sí, los niños suelen ser muy crueles Pero ¿sabes qué? Tú haz lo que tu corazoncito diga Tú haz lo que tu corazoncito diga Mi corazón solo late por ella Mejor haré lo que mi cabeza me dice Ey, ¿ya viste a Mariano? ¿Cuál Mariano? El que te pega con la mano ¿Eh? Estás pisando mi tierra ¿Cuál tierra? La que te corta la mano con una sierra Ey, ey, Maxito, vete a dirección ¿Cuál dirección? La que te pega un bofetón ¿Por qué molestan al nuevo? ¿Cuál nuevo? Al que te pegan el huevo Maxito, ¿acabas de golpear a tu profesor en un huevo? Ah, directora, no, yo le he pegado un pichi ¿Cuál pichi? Al que te pegan una chichi ¿Cómo que te expulsaron del colegio? Sí, por seguir a mi corazón Cuando tú me arreces el mismo fallo que tú Eker, ¿pero qué haces? Es que no se va esta mancha A ver Déjame, mamá, que sé cómo hacerlo Que lo estás haciendo mal Déjame hacerlo Lo tienes que pasar por arriba Pero si eso es lo que he hecho No, pero si le das flojo no se va la mancha Pues a ver si tú puedes Que claro, si le das solo por abajo Pues mal le he dado por arriba Y así se va ¿Ves? Es que no es posible No se va y ya está Yo siempre tengo la razón Ya estoy en casa ¿Hola? Ana lleva un tiempo actuando un poco raro Ana ya llega ¿Pero qué haces? Todo el día igual Haciendo esos bailes y rituales satánicos No sé qué se está convirtiendo O a qué está invocando Estoy haciendo bailes de TikTok como todo el mundo Pero se lo explico y no lo entiendo Y dice no sé qué del TikTok Le he quitado todos los relojes para ver si ayuda Mamá, no me interrumpas Estoy haciendo un TikTok Hija, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Si quieres puedes hacer un baile conmigo Seguro que se hace viral Y encima quiere que yo participe en el ritual Para invocar a Viral No sé quién es Salió corriendo Lo grabé y se hizo viral en TikTok Ahora es conocida como la Madre Forest ¿Sabes? De Corre Forest Madre Forest Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la red social Que todos los adolescentes usan TikTok En la que todos Ah, vale, ahora entiendo Tengo un plan Ya no más TikToks Mamá, no encuentro mi móvil ¿Sabes dónde está? No, hija, lo siento Bueno Pues me voy a comprar uno nuevo ¿Cómo? Hoy he decidido dejar todo súper limpio Para darle una sorpresa a mi madre Y para que vea que soy capaz de quedarme sola en casa Ahí viene, ahí viene Lo dejo todo bien Ya estoy en casa Hola, mamá Ay, Ana Qué milagro que no estés en tu cuarto Se te quitan las ganas de darle una sorpresa cuando se pone así El día de trabajo es agotador Lo siento, pero lo último que quiero es que mi hija me moleste Bueno, ¿ves algo diferente? ¿Algo diferente? ¿Qué? ¿Te has arreglado? Mamá, de verdad No sé, ¿qué quieres que te diga? ¡Te he dejado todo súper limpio! ¿Súper limpio? Si un bebé limpio mejor hago todo esto y no se da cuenta No me lo puedo creer ¿Cómo que limpio? Mira todas estas manchas, esta suciedad El polvo que hay aquí O sea, ¿cómo que limpio? No, mires, pues que ¿por qué no ayudo en casa? Creo que la había dejado más sucia que antes Pero soy tan buena que no se lo he dicho Ah, o sea, ¿sí me lo agradeces? Si quieres que te agradezca Gracias por esparcir las manchas Mira, ¿sabes qué? No, Ana, vuelve Bueno, si quieres Mi pelo, ¿para qué me dejas eso? Lo ha funcionado Señor juez, si amar es un delito Entonces me declaro culpable Usted está aquí por apuñalada a su jefe Sí, pero por amor a mi esposa Ese cabrón se la chingó Lo sentencio a 40 años de prisión ¡No! ¡Orden, orden! ¿Qué pasó? Tienes que sacarlo de prisión Él es quien lleva la comida a casa No puedo Ah, ese juez me tiene odio Porque me besé con su esposa Aléjate de mi esposa, nano Te meto con tu padre Oh, entonces soy la única Que puede sacarlo de ahí Disculpe, señor juez ¿Habrá algo que yo pueda hacer Para que usted retire los cargos Contra mi esposo? Tú eres la mamá de Maxito Sí, ¿por? Por fin me voy a vengar Sí, de hecho Sí hay algo que usted puede hacer ¡Haré lo que sea! Ay, José 40 años de prisión ¿Qué voy a hacer sin ti? Tienes que sacarme de aquí, Mónica Pues hay una manera Entonces hazlo Sin importar lo que sea El juez me dijo Que cada vez que yo duerma con él Te iba a rebajar un año de prisión ¿Qué? Cuando salga de aquí Apuñalaré a ese maldito abusador Pues ve y hazlo ahora Porque ya te dieron la libertad Pues lo haré Un momento, ¿qué? Eres libre Hola, niño ¿Tú sabes si tu madre tiene cuca? Nah, ¿cómo crees si yo salí por un culo? Hazme un favor y llámala, ¿sí? A mamá hay un degenerado aquí en la puerta ¿Un qué? Hola, señora Quería saber si usted tiene cuca Oh, largo de aquí Al día siguiente ¿Y ahora qué quieres? Pues quiero saber si usted tiene cuca Te dije que te largaras, degenerado ¿Puedes creer que todos los días Viene un degenerado a preguntarme si tengo cuca? Ah, sí, pues hoy tengo franco Solo dime cuando venga que yo lo voy a atender Allí está, es él Atiéndelo tú, yo me esconderé tras la puerta ¿Qué? ¿Qué quieres? Me va a decir si tiene cuca o no tiene Dile que sí Para saber cuáles son las intenciones de este maldito Ah, pues sí Sí tengo Entonces dígale al maldito de su esposo Que la empiece a usar Y deje de usar la de mi esposa ¿Quién es esa perra? ¿Quién es? No sé, amor, te juro que... Y este es mi hijo más chiquito ¿Chiquito? El que tenía ahí abajo Este es el que dices Que está obsesionado con el dinero Y con tu mamá también Desde mi punto de vista Solo veo dos opciones O termina el resto de su vida en prisión O será un gran empresario multimillonario La prisión es para los perdedores Que no saben planificar ni borrar evidencia ¿Y cuál es tu método preferido para hacer dinero? Mirar videitos en internet ¿Y así ganas dinero? Obvio, mira En Sprite y NT ya gané 200 dólares solo viendo videos No te creo nada ¿Cómo me importa si me creo o no? El dinero ya lo retiré a mi cuenta Mira, quieta ¿200 dólares solo viendo videos? ¿Cómo lo hiciste? Para empezar debes registrarte en el curso Que dejé en mi perfil con tu número de teléfono Y ahí mismo obtendrás la app Una vez dentro Debes canjear el paquete de regalo Y luego solo completar las tareas Viendo videos todos los días Cuando tengas dos meses viendo videos Solo tienes que ir a mi bolso Y aquí está para retirar el dinero A tu cuenta bancaria O a tu billetera virtual En el curso que está en mi perfil Hay un grupo de Whatsapp Donde te van a ayudar Para que ganes dinero Voy a estar aquí Corrigiendo los exámenes No quiero que hagan ni un ruido ¿Ok? Malditos niños Ya no los aguanto Si mi mamá fuera un elefante Y mi papá también Yo sería un elefantito Ey, que parte de que cierres la boca ¿No entendiste? Si mi papá fuera un perro Y mi mamá una perra Yo sería un cachorrito Que déjese cantar Deja de cantar Que estoy corrigiendo los exámenes de matemáticas Ah, pero si mi mamá fuera una gata Y mi papá un gato Yo sería un gatito Ah, pero si tu mamá fuera una zorra Y tu padre un mono Que no sabe educar a sus hijos ¿Tú qué serías, eh? Pues yo sería el profesor de matemáticas Disculpe, ¿no había un niño Como de esta altura con gorrita? ¿No ve que soy ciego? Oh, ya veo Yo no Bájese el pantalón, por favor No, no lo haré Usted se va a reír de mí Señor, llevo 30 años Siendo veterinario Y nunca me ha reído de nadie ¿Cómo que veterinario? ¿Quiere que lo cubra o no? Bájese el pantalón Está bien, está bien Pero no se vaya a reír, ¿eh? Dale, hija, que no Ah, ya vio Usted me prometió que no se iba a reír Lo siento, lo siento Ah, que se parece a esta pila Ya, ¿me va a cunar o no? Lo siento, lo siento Dígame, ¿cuál es el problema que tiene? Pues anoche me picó algo Y ahora está muy, pero muy inflamado ¡Machito! ¿Otra vez haciéndote pasar por un doctor? ¡Ay, qué le hiciste a ese pobre hombre! Yo no le hice nada Le cortaste el miembro Y ahora no voy a demandar Ya ven, por eso nunca vengo al médico Buenas noches, cariño Apaga el teléfono y duermite, ¿ok? Apaga la puerta y cerrame la luz, porfa ¿Qué te dije de eso? ¿Qué fácil de engañarla? ¡Cachingado! ¿Con qué fácil de engañarme? ¡Ven, dame eso! ¡Ah, lo que parece! ¡Oh, lo sabía! ¡Otra vez querías amanecerte armando rompecabezas! Pa, 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 pa ¡P, pe, 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 perreito! ¡P, pe, 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 pe! ¡Pero es divertido! ¡Me ayudo a concentrarme! ¿Concentrarte en qué? ¡Si vives distraído! A ver, ¿de qué se trata? Se llama Puzzle Time Y tienes muchos rompecabezas para armar Mira, elige uno y inténtalo Ahora no, ahora te vas a dormir, ¿ok? Me celo Buenas noches Ok, y esta última pieza va Aquí terminé por fin Mamá, ya volví a la escuela Puedo jugar Puzzle Time ¿Cómo que volviste del colegio? Si hace un rato estabas durmiendo No, eso fue hace tres días ¿Llevo tres días jugando? Nah, bro, más solo un día ¡Ah! ¿Cómo que...? Andando que está por empezar la fiesta de cumpleaños de la tía Marta Uh, la vieja hacía un patía de comentarios malos Cierto, a mí siempre me dice virgen porque nunca tuve novia Pues en eso no se equivocan, andando ¡Que lo cumpla la tía Marta! ¡Que lo cumpla feliz día! ¡Hace un día años tía Marta! ¡Hállate a palo tú! ¡Oh, qué alegría tenerlos a todos aquí! ¡Al virgen cantor! ¡A mi hermanito querido que no sabe escoger esposa! ¡A su esposa que tiene la casa que ha un desastre! ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¡Camaejos! ¡Controlate que es el cumpleaños! Sí, sí, mi hermanito ¿Sigues pensando en abandonar a tu familia e irte a vivir a Chile? Oiga tía, ¿por qué nadie vino a saludarla? ¡Solo nosotros! Porque están todos ocupados Sí, su hijo debe estar muy ocupado en prisión, ¿verdad? ¡Mi hijo es inocente! Sí, claro ¿Y su hija que tiene 15 años ya parió un bebé ayer en el hospital? ¡Son cosas que pasan! Sí, como tu marido que te dejó por una más joven ¡Me cambió por un casio! Hola, papi Quería pedirte algo Hola, mi princesita de mi corazón Claro que al sí pídame lo que usted quiera, mi vida Quiero que conozcas a mi novio y lo trates bien ¡Holi! Ah, claro que sí, mi amor Tu novio tiene algo en la frente Oh, ¿qué tengo? ¡Un plomazo, hijo de puta! ¡Salí de mi casa! ¡Nadie toca a mi bebé! ¡Papá! ¡Ya tengo 34 años! ¡José, guarda ese rifle! ¡Acá tengo otro rifle para vos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, jeje! ¡Ah, jeje! ¡Ah, papá! Ya tengo 7 años Quiero que conozcas a mi novia Yo ya tenía novia a los 2 años Sí, bueno Se llama Agata ¿Qué pedo? ¡Uy, mexicana! Hasta mayorcita Pero mientras más mayor Más experiencia Los años me hicieron bien puta Bueno Tienen mi consentimiento Sean muy felices Nadie te ha pedido tu consentimiento Solo te quería decir Que nada más quedan en el hotel Todos los fines de semana En un jacuzzi Bueno Diviértanse y cuídense Hasta cuide ella Porque le voy a hacer acelerar el corazón Que capaz que le haga un infarto Igualito a tu padre Toma, llévate mi auto Bueno, ya vamos por cigarrillos y condones Vamos, pues Señora, maté lo que escondé Abajo de su falda Después le explico el porqué Está bien, niño Rápido, matete Muchas gracias Debo la vida Señora, había un niño Corriendo en esta dirección Ah, sí Sí, acabo de verlo Se fue corriendo para allá Muchas gracias, señorita Se fue para allá ¡Atrápenlo! Está pierna más suave Ya puede salir, niño Muchas gracias, señora No quiere ir al ejército Y ellos me quieren obligar a ir a la guerra Está bien, niño Tranquilo Te entiendo perfectamente Sé muy bien de lo que hablas Cool A propósito Tiene unas piernas muy suaves Pues Si hubieras tocado un poco más arriba Habrías tocado las bolas más suaves de tu vida Jejeje ¿Qué? Yo tampoco quiero entrar al ejército ¡Shh! ¿Dónde está mi bebé? Mónica Su hijo tuvo unas complicaciones Y tuvimos que ponerle oxígeno Pero ya está bien ¿Cómo que le puse oxígeno? No, doctor No me diga eso Tranquilos, por favor El bebé ya está bien No, no está bien Nada está bien Nosotros queríamos ponerle Maxito en oxígeno Ok, y a partir de ahora Solo hablaré con la madre ¿Por qué tiene los ojos blancos? ¿Qué? Qué raro Hace un ratito estaba bien ¿Acaso no lo entiendes, mujer? ¿Qué cosa? Pariste un niño con el biakugan Nunca antes vi algo así No hay explicación científica para esto ¡Se lo acabo de decir! Al doctor morirá atropellado Sus primeras palabras Dijo que me van a atropellar ¡Qué estupidez! A mi mamá le dará una luz en la cabeza El señor me iluminará con su luz ¡Ah! ¡Ay, no! Sigo yo A mi papá le dará un infarto ¡No puede ser! Ok, lo aceptaré como el hombre que soy ¡Ay! ¡Ay! Llama a un doctor Llama a un doctor Me está dando un infarto ¡Ay! ¡No puedo! Yo también estoy esperando mi infarto ¡Un momento! Voy a confesarme con el padre Gabriel ¡Ay! ¡Qué lindo mi hijo! Confesando sus pecados ¡Es tan bueno! ¿Qué onda, viejo? Maxito, eres tú Contigo quería hablar ¿Qué? Alguien se robó el dinero de la iglesia Y creo que fuiste tú ¿Cómo dice? No lo escucho nada Que devuelvas el dinero de la iglesia No, no se escucha nada Dejá de hacerte el pendejo Y dame la plata ¿Qué quiere con mis patas? ¡No! ¡Patas no! ¡La plata! ¡La plata de la iglesia! No, no escucho nada Pero hagamos esto Cambiemos de lugar A ver si usted me escucha a mí Ok, cambiemos Bien, a ver Habla para que veas que sí se escucha ¿Usted sabe quién se acuesta Con la hija del carnicero Después de misa todos los domingos? ¡Ay carajo! Es verdad No se escucha nada Al sábado a la noche Usted fue a bailar Y lo vi perreando con una chica No, no Tienes razón No se escucha nada ¡Qué raro! ¡Qué raro! Padre No dejo de pensar en usted Desde el día en el que traicionamos Juntos a mi marido ¿Otra vez engañaste a mi papá? ¡Ay qué raro! No se escucha nada aquí ¡Adiós! Ay, no sé dónde está, ché ¿Qué hace? Ay, es que más no encuentro a mi lombriz ¿Tu lombriz? Sí, a Tuti ¿Tutti? ¿Cómo se va a llamar Tuti? ¿Qué nombre de mierda? Ay, era mi lombriz favorita Bueno, yo tengo que trabajar ahora Así que dejame tranquila Mira El concurso de mascotas Hoy es el día del concurso de mascotas Pedro tiene un insecto palo Un insecto palo es un insecto que se parece a un palo Hola, mi amor ¿Cómo andás? Déjame de hinchar las pelotas Palo de mierda Edmond Elephant va a llevar a su jeco Ay, quédate quieta, boluda Quédate quieta Zoe Zebra está charlando con su mono ¿Y te gustó la comida que te di? Pero que aqueroso El ganador de hoy Es... ¡Mi abejita Susi! La doctora hamster le ha dado el premio a su propia mascota ¡Oh, hamster de mierda! ¡Ataque! ¡Ataque! Te tienes que comer donde caiga la pelota ¡Bien! A la una, a las dos, a las tres Me toca A la una, a las dos y a las tres Uy, se fue Dame otra No, Martu Las reglas dicen que te tenés que comer lo que caiga en la pelota Pero si se fue de la mesa, no vale No, no Mira dónde cayó Me corté el pelo Y, cuestión Tengo acá el pelo que, que me cortó Le dije al peluquero Envolvémelo que me lo llevo Así que nada, acá lo tengo Y me voy a hacer Una barba Para eso necesitamos Una cinta Unas tijeras Y droga Esto es cloro para la pelota No, no se haga ni idea Agarramos un poco de cinta Lo que pasa es que siempre me cuesta Está mal diseñado Agarramos cinta Y con la cinta vamos a ir Agarrando los pelos Bueno, ahí más o menos se está quedando La concha de la Es momento de probarla A ver cómo me quedará una barba ¡Feliz Navidad! Boludo, no es joda No es joda O sea Qué sexy que estoy Ah, qué bien vos, eh Qué bien, eh Qué vida la tuya ¿A vos te parece? Mirá loca Dale, hagamos pase Tomá Ahí va Tomá Ahí va, ahí va Eh, tirala tranqui, boluda Dale, tomá Uh, amiga ¿Estás bien? Sí, estoy bien Estoy bien Sos pilotudo Me pegaste Hola, Abu ¿Cómo andás? Bueno, nada Te quería contar que en el colegio me dieron una tarea Que tengo que hablar de vos Así que te quería preguntar si me podés mandar un audio Hablando de tu familia De tus amigos De tus estudios De tus papás O sea, de todo como fue tu vida Así lo escribo, ¿vale? Gracias, Abu Te quiero ¿Sabes una cosa? Me chupa un huevo todo ¡Ah! ¡Una abeja! ¡Ay, esa es una abeja! ¡Ay, una abejita! Es una abejita, chicos Tranqui, no se muevan Porque si no, no se sienta atacada y... ¡Ay, me pico! Yo tengo la de uno y la de siete ¡Ay, mira una abejita! ¡Atrapémosla! ¡No le hagas nada! ¡No le hagas nada! ¿Sabés que polivizan todo el mundo? ¡Aveja de mierda! ¡Ay, ya! ¡Ay, amiga! ¿Qué pasó? ¡Ay, amiga! ¡Se me durmieron las piernas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Dale, dale, dale! ¡Que me duele! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah, listo, listo! ¡Gracias! ¡Pásamela! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya fuiste la mierda! ¡Anda a buscarla! ¡Che! ¡Trae la pelota! ¡Dale! 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 ¡Hijo! Lo estuve pensando, estuve hablando con tu papá. Nada, creo que... Creo que sería bueno que vayas hoy a la fiesta. ¿Qué decís, mi amor? ¿Qué decís, mi amor? ¡Pendejo de mierda! ¡Así te quería encontrar! ¡Como un vago de porquería que sos maltratador! Espera, cálmese. Ya le dije que no soy maltratador. ¿Qué pasó, mamá? A vos. ¿Cuántas veces yo te dije que no te metas con este animal? ¡Suegrita, entiendas! ¡Cállate vos! ¿Qué está pasando acá? Mi amor, es que tu mamá no entiende... ¡Que te calles! ¡Mami, mami! ¡Cálmate! ¿Me explica, por favor, qué está pasando? Anoche escuchaba como esta porquería te estaba ahorcando toda la noche. ¡Suegrita, no es lo que pare... Para colmo, vos le decías a toda masoquista así, papi, ¡ahórcame, ahórcame! ¿Qué te quieres ir para la otra vida, vos? Se quiere venir, mami. Ay, mami, ¿cómo te explico? A ver... ¡Vá, sí! ¡Nos estábamos pegando tremenda cul... ¡Rubén! ¿Estaban qué? Jugando. Estábamos jugando al horcado. Ay, ¿por qué no me invitaron a mí? ¡No! Mami, es que solo es un juego de a dos. Bueno, yo juego con Rubén. ¡Gorda! Mamá, ¿vos no tenías que ir a misa ahora? ¡Ay, sí! Ahora le digo al padre para jugar al horcado. ¡Cachetes! ¡Mami! 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 Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami, mami, mami! Si te llamo, vos tenés que venir. Porque ahora se puede estar muriendo acá y vos no sacás del apuro a nadie. Sí, mami. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre, no? Ah, pero si fueran tus amiguitos, corriendo salís. ¡Mami, ya estoy acá! ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor. ¡Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón que lo moleste tanto al jefe. ¿Se te ofrece algo mal, mami? No. ¿Cachetes? ¿Qué, mami? Alcanzame a mi el dedo que están en la cartera, por favor. ¿Cachetes? ¿Mami? Te demoras un montón. Alcanzame el repasador antes que se ensucie el piso. Dale. Tú no lo tengo que hacer yo. A nadie sacarte el apuro, vos. Me cago, me cago, me cago, me cago. No hay papel, no hay papel, no hay papel. Me cago, me cago, me cago, me cago. El celular, el celular, el celular. Me cago, me cago, me cago, me cago. El cargador, el cargador, el cargador, el cargador, el cargador. Me cagé. Papi, te llaman, ya contesté. ¿Aló? Hola, papi. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué haces? Estas no son horas de llamar, hermano. Estás con tu mujer, ¿no? Correcto. Sí, 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 Juancito. Sí, sí, exacto, señor. ¿Y qué estás haciendo, hermano? Estoy desnuda y muy caliente. Tan caliente que me estoy tirando hielo por todo lado. ¿Vos vas a venir? Juan, hermano, si toca, toca. Es así. Si toca, sí. Saludame a Juan. Saludos, Juan. Es la bruja, ¿no? Sí, ella misma, ella misma te manda saludos. Saludos, amigo. Entonces, ¿venís ya o no te espero? Sí, sí, sí. Nos vemos al rato. Dale. A la próxima, quitarle el altavoz, imbécil. Mamis, en Estados Unidos. ¿Mami? Te quería preguntar si me puedes prestar 20 mil dólares. No. ¡No! ¡Te odio! ¡Odio a esta familia! Voy a hacer un tiroteo. Ay, me golpeó la puerta. Ay, creo que fui muy dura con él. Mañana lo llevo de vacaciones y le compro un auto nuevo, si me perdona. Ah, pero las mamis de América Latina. ¡Mami! ¿Me apretaste a 50 pesos para comprarme unas chetas? ¿Vos te pensás que yo cago plata? ¿Eh? ¡No! Lo único que haces en el día es pedir y pedir plata. ¡Vas a estudiar! Sí, ahí voy. ¡Ay, no! ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí, mi amor. Este se piensa que está en un hotel, ¿no? Cuando te mandan a Barret para poder salir... ¿Listo, mami? Ya terminé de Barret. Ahora voy a ver. Venga, a verlo si quieres. Ya está. Además, es el canchero. ¿Vos estás seguro que esto está bien barrido, no? Ay, mami, ¿cómo desconfías? Si yo saco más polvo que una aspiradora. Si yo saco tierra de acá, vos no me salís a ningún lado. Bueno, privado. Quiero ver si sacas tierra. Mira cuando paso la escoba. Mira, 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 mira. Cuando no querías comer... Niños, antes... Terminame esos frijoles o los llamo al coco. No, mami, sí, sí, ahí va. ¿Los llamo al coco? No, por favor, no, no, mami, por favor. Señor coco, un hijo no tiene que comer. Mira, venga, venga. Ah, pero los niños ahora... Terminame esos frijoles o los llamo al coco. Llámalo. Llámalo. Si se come dos cucharadas de esta, ¿por qué día yo me comes de esto? Pero llámalo. No, no, come, come. Tres, 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 tres